Por una muestra significativa de gestión municipal, participación ciudadana e intervención social, la Municipalidad del Tabo dio cuenta de su gestión 2017. La jornada que dio inicio con la apertura de una sesión de consejo, mostró las diferentes inversiones, actividades y el desarrollo de la comuna, indicó el propio alcalde Emilio Jorquera. Para mí es realmente interesante que en estas instancias, donde uno pueda demostrar hasta el último beso, cómo llegar los dineros, cuáles fueron recursos propios y poder decirle a la comunidad cómo los invertimos. Así que es un paso más que a mí me llena de orgullo poder hacerlo, porque también ayuda a las autoridades que tenemos un cargo de autoridad, poder demostrar a la comunidad de que efectivamente estamos haciendo la vega y estamos haciéndola como corresponde. Lo primero. Lo segundo también, para que quede también un precedente de cómo estamos trabajando, de qué se está haciendo y también que la gente de una u otra manera vea por medio de imágenes y por medio de todas las cifras que les hemos entregado, cómo participarnos en ello y qué tan importante es la participación de la ciudadanía y la comunidad para que nosotros podamos ejecutar todos los proyectos que tenemos en carpeta. Para las autoridades presentes, la cuenta pública mostró proyectos importantes, como también inversión que proyecta una buena atención en salud, deporte y mejora de la vida de sus habitantes. Felicitaciones Emilio, felicitaciones al cuerpo concejal y a los profesionales que apoyan esta tremenda gestión y vamos a estar ahí al pie del cañón apoyando una vez más esta, insisto, gestión de Emilio que ha sido tremendamente exitosa. Estoy contento con esta cuenta pública, esperemos que se concreten muchos proyectos de saneamiento y también deportivos para el TAO y por supuesto a seguir trabajando, a seguir trabajando con las autoridades que hoy día están de turno, aceptando lo que es la democracia y por supuesto a la buena convivencia entre este litoral de los poetas que están bonitos. Los concejales indicaron por su parte que es vital trabajar en conjunto y desarrollar proyectos que impulsen el crecimiento de la comuna. El apoyo del Consejo es fundamental en su presentación de la cuenta pública en el año 2017. Esperemos que el próximo año sea mucho mejor y venga llena de proyectos en beneficio de nuestra comuna. Esta es la realidad de lo que se ha vivido en la comuna del TAO, lo que ha crecido en la comuna del TAO y lo que se ha invertido en la comuna del TAO. Todos los recursos están bien invertidos y bien fiscalizados por el cuerpo concejal y especialmente yo que soy uno de los más antiguos de los consejeros. El Consejo comprometió también con esta gestión y con ganas de que podamos tener más proyectos concretados. Hacia eso estamos enfocados nosotros como Consejo a la concreción, más que al diseño y la idea, sino que concretar y ejecutar proyectos para que la comuna pueda palpar cuál es el avance en cuanto a infraestructura, a programas y a todo lo que tiene que ver con el bienestar de la comunidad. Hoy día tenemos una municipalidad financieramente solvente, sólida, sin deuda y eso es importante. Y destacar el gran trabajo que han hecho los equipos municipales, diferentes departamentos que quedó reflejado ahí en las imágenes que hoy día mostraron. Así que felicitaciones a ellos, alcalde y a toda la comuna. La instalación del Banco Estado, recientemente la inauguración del registro civil, logro importante y servicios importantes y de uso diario para la comunidad que lo venía reclamando hace mucho tiempo. Se ha podido plasmar esos deseos de la comunidad, se ha podido avanzar en esos temas y también en la elaboración de algunos diseños y proyectos que pronto ya se estarán materializando para ir mejorando la calidad de vida de todos nuestros vecinos.